El colectivo Luz de Esperanza encabezó una marcha pacífica en las calles de Guadalajara para exigir justicia a las autoridades, avance y seguimientos ante los casos de desapariciones. El contingente se congregó en punto de las 9.30 de la mañana desde la Glorieta de los Niños Héroes para después marchar sobre la avenida Chapultepec, para luego tomar avenida Vallarta y Juárez en dirección a Palacio de Gobierno. Madres, padres, hermanos, hijos y familiares completos se dieron cita para dar voz de quienes se desconoce su paradero. Pues al 31 de diciembre se llevaron a mi esposo de mi casa, unos hombres armados entraron y se lo llevaron y hasta el día de hoy no he sabido nada, nada, nada de él. Esto es una angustia muy feo vivir con todo esto, es horrible vivir con esta angustia, con nosotros, yo como esposa, saber que ya no sé si lo vuelvo a ver o no, es una angustia bien fea la verdad que no se le desea a nadie ni por favor que hagan algo el gobierno, que nos ayude a encontrar a nuestros desaparecidos porque son miles. De acuerdo con cifras del sistema de información sobre víctimas de desaparición, en el mes de enero desapareció un jalisciense cada dos horas y media, dando un total solamente en el mes de enero de 14.487 personas. Hector Flores, líder del colectivo de Luz Esperanza, explicó que recientemente los familiares tuvieron una capacitación en el uso de rapel, esto ha ayudado a que las familias de los desaparecidos se encuentren por sus propios medios, información e incluso restos humanos en barrancas y cerros. Gracias a una asociación de bomberos de Tala, que ellos vinieron hasta acá a darnos el curso, fue un curso totalmente práctico, por el tiempo de ellos y el tiempo de las familias duró alrededor de tres horas, si no es que un poquito más, aquí en la barranca nos enseñaron a hacer los amarres, a cómo manejar los accesorios, que son muy delicados y muy caros, para hacer estos descensos o asistirlos en los descensos con cuerdas de vida. Tuvimos este curso porque hay veces que nos tocan las búsquedas bajar cerros o subir cerros y desgraciadamente en una búsqueda nos quedamos atorados sin cuerdas y ni Protección Civil traía cuerdas ni comisión de búsqueda. Entonces decidimos tomar este curso de rapelismo para aprender nosotros solos a bajar y a subir cuando una autoridad no nos responda correctamente. Entonces nos dijeron eso y el equipo, lo que cuesta un equipo, estamos ahorita pidiendo ese apoyo de algún donador que nos done un equipo de rapelismo. La desesperación y angustia ha llevado a las familias de las personas desaparecidas a obtener datos por su cuenta. Conozcamos cuál es el sentir de las madres buscadoras. Mira, es riesgoso, es peligroso, yo sentí mucho miedo, pero el amor a mi hijo por encontrarlo me ha hecho romper esas barreras. El objetivo de esta marcha es buscar un diálogo concreto con las autoridades. Las víctimas exigen resultados y agilidad en el proceso de búsquedas de las desapariciones, informó Paranoti 13 Karina Santos.